Realizar una carrera en Rusia es una oportunidad única y que debes vivir al máximo. Estudios en Rusia para ecuatorianos Si estás en Ecuador y deseas estudiar en el extranjero, la Federación Rusa es la mejor opción para ti. Este país se ha vuelto el destino estudiantil favorito de la mayoría de los estudiantes latinos y de otras partes del mundo. Mira el video completo para conocer tus opciones. Cada vez son más los ecuatorianos que buscan opciones universitarias en Rusia. Esto es debido a que este país cuenta con una excelente economía, lo cual permite que los costos de estudio y gastos de vida sean bastante accesibles. Además, la calidad académica es indiscutible. De hecho, es una de las mejores del mundo. ¿Sueñas con aprender ruso? En nuestra organización estamos para enseñarte. Solo debes darle clic al enlace que te dejaremos en la descripción. Ya estarás inscrito dentro de una clase de ruso completamente gratis. Los estudios en Rusia son convalidados en Ecuador por la Cenecit. Entonces, no será problema ejercer la carrera de tus sueños en tu país de origen. Por otro lado, los trámites y requisitos para viajar y estudiar en el país eslavo son muy sencillos. Una de las mayores ventajas es que nuestra organización es la empresa número uno en llevar estudiantes latinos. Cuenta con oficinas en Quito, por lo que puedes visitarnos cuando gustes y aclarar todas tus dudas con nuestros asesores y personal de atención. ¿Qué esperas para inscribirte? Si deseas estudiar en Rusia, puedes solicitar asesoría gratuita en www.estudianrusia.com y gustosamente le atenderemos. Alcanza tus metas. Estudia lo grande. Estudia en Rusia. Si te gustó este video, comenta, dale like y compártelo con tus amigos. Ah, y por supuesto, suscríbete. ¡Suscríbete!